Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los Deportes, el nuevo Gero ha sido Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por no dejarme solito. Pero hoy me acompaña alguien que ustedes siempre me están diciendo. ¿Cuándo viene el maestro? ¿Cuándo viene el profeta? ¿Cuándo viene el gurú? El hombre que va por el medio, dice la verdad como es y que no para. Y ese hombre es un maestro. Yo lo considero un maestro mío, el maestro Bernardo Pirati, que está ejerciendo su magisterio todavía con una intensidad muy grande. Y por supuesto, estamos en la semana de Canelo, mi querido Bernardo, un hombre que tú has seguido su carrera desde que despuntó y que todavía lo sigues colimando como es. Primero que todo, Bernardo, las gracias por estar con nosotros. Y segundo, tu nivel de emoción por esta pelea, a ver, esto no es Golotkin, esto tal vez no sea Daniel Jacobs, pero en comparación con otras peleitas que hemos visto del Canelo en los últimos tiempos, ¿qué te despierte esta pelea de Canelo y Jaime Munguía? ¿Qué tal? Primero un saludo a todos tus seguidores, mi admiración de siempre, Jorge, tantos años trabajando cercano alguno al otro. Bueno, lo de Canelo Munguía, lo que a mí me plantea es incertidumbres y lo que me ha planteado a lo largo de estos últimos 12 años toda pelea de Canelo. Esperar lo peor, deseando que sea lo mejor, ¿no? O sea, esperando siempre ese tipo de peleas donde parece que los rivales de Canelo Álvarez no dan todo lo que pueden dar. Nos ha pasado a lo largo de los últimos 12, han pasado generaciones que quizás no lo vivieron tan de cerca como lo vivió uno, que me tocó cubrir toda la carrera de Canelo. Y siempre uno esperando a cada rival que le dé una muy buena pelea, como lo, digamos, como disfrutamos en las peleas con Golotkin, como disfrutamos su pelea con Cotto, como disfrutamos su pelea con el propio Vibor. Y no queremos otro Jirirín, no queremos un Kovalev, un hombre que después salga a decir que no estaba en condiciones y solo subió por el cheque. No queremos rivales como Carl Smith, que le dieron 30 días para que llegara a la pelea, sabiendo de antemano que era imposible que le diera una pelea competitiva. Munguía tiene todas las condiciones para dar una muy buena pelea y seguramente tiene también las condiciones, si se esmera, en ganarle. El asunto es qué Munguía veremos. Si vemos un Munguía competitivo, un Munguía que sube a cumplir sabiendo que está frente a un hombre que admira, que le permitió la oportunidad y que sabe que pierde o gane esa pelea, además de un buen cheque, la ruta hacia conseguir cosas mayores. Esa es la incertidumbre de la expectativa. ¿Por qué tú crees, habiendo tantos potenciales, y eso lo veremos más adelante, en ese momento no se había ido Morel, no se había ido Benavides, ¿por qué si este hombre en un momento dijo no más mexicanos, cambió y dijo es Munguía? Es que, digamos, es de esperar, porque ellos manipulan mucho el, digamos, la novela pública, ¿no? O sea, la historia de Canelo está repleta de cosas que quizás no iba a ser, e hizo, de fallos que ha tenido, declaraciones fuera de lugar, como cuando salió Eddie Reynoso a reconocer que las peleas las ganaban allí los escritorios. Entonces, él ha tenido que estarse justificando, pero después de cada justificación, a él no le importa decir otra cosa, porque hay boxeadores, como es su caso, que son superestrellas que ganan mucho dinero y les parece que están por encima del bien y del mal. Entonces, como que no va a tener ningún tipo de consecuencia el decir una cosa hoy y cambiar de opinión mañana, como le pasó, por ejemplo, en la trilogía contra Golovkin. Tú recuerdas que una de las reglas de esa trilogía era que Golovkin venciera a Murata, como lo venció, y Canelo venciera a Vigol, porque en caso que perdiera Canelo estaba establecido de antemano, firmado en contrato, que lo que iban a hacer es pedir de inmediato la revancha. En primer lugar, no pidió la revancha más allá que dijo y prometió y juró que quería la revancha inmediata. Y al mismo tiempo no cumplió saliendo a pelear la trilogía cuando dijeron los dos de antemano que no iban a hacerlo. O sea, que ellos borran con el codo lo que escribe con la mano. Entonces, lo que dijo de los mexicanos era, digamos, la reacción del momento. Ahora, hay que aceptar que debido a la edad, debido al deterioro que ha tenido el buceo de Canelo, un buen Munguía le puede hacer una pelea competitiva, extremadamente competitiva. Y creo que, digamos, lo que uno desea íntimamente es que suceda eso. Una pelea competitiva gane quien gane. Básicamente, Munguía, a quien tuve la oportunidad de entrevistar, él considera, y él repite la palabra respeto, respeto, como diciendo, los otros irrespetaron a Canelo. Benavides está en una onda que yo lo voy a matar. Morel le dice que es el mejor que hay. Él jugó la carta de ir debajo del radar y que eso fue lo que le da la pelea. ¿Sientes tú que el tema este de respeto, que el tema personal es importante para Canelo? Que alguien no le diga a Canelo que le va a ganar, que le va a hacer esto. Porque en algún momento lo hizo Golovkin. Pero yo creo que, más allá de todas las cosas, hay una animadversión contra Benavides y hay como un desdén contra Morel. Para poner un ejemplo, y creo que algo hay, más allá del tema oxístico, que pueda decir, Benavides me puede ganar, Morel es muy joven y talentoso. Pero quizás esta cosa de Sanfer, esta cosa de los Beltrán, de vamos a incomodar a Canelo, vamos a ir suavecito. ¿Crees tú que esto fue importante para cazar la pelea? No, no. Yo lo que siento es, lo que está en la tapa del libro, Jorge, aquello de que ellos siempre han demostrado, de que ellos eligen sus rivales con el metro en la plomada y van directamente a los contratos a negociar, amén de generar todo la atmósfera previa que lo beneficia a Canelo Álvarez. Como le sucedió con la elección de los plazos de las peleas para Kovalev, como los 30 días que le dieron a 34 días que le dieron a Calum Smith, la cláusula de las 10 libras que le pusieron al propio Rocky Field, más allá de que ellos la niegan, Rocky Field le lo dijo, está en un artículo de ESPN, en una entrevista. Y al mismo tiempo, las cosas que él ha hecho en términos de condicionar a sus rivales, elegir a sus rivales como eligió a Gildirín, cuando antes de Gildirín, que era campeón en esa división, era Benavides y nunca levantó la mano para enfrentarlo, él simplemente elige métodos para justificar acciones que se sabe que los que estamos en el boxeo entendemos que son verdaderamente una forma de esquivar a un rival que lo puede vencer. Como es el caso de Benavides, como puede ser el caso de Morrell. Ese es el punto. Por eso, digamos, esa expectativa que está por el piso, porque sabemos que siempre Canelo ha elegido rivales que puede vencer y si no los puede vencer, él los ha minimizado a partir de los contratos. El propio de Reynoso lo dijo. Yo creo que lo de Vivol fue un accidente que yo no me lo explico. Yo creo que le vendieron, digamos, le vendieron carne de pollo por carne de vaca. En ese caso, yo no sé si lo engañó. Sería interesante saber quién lo convenció, ¿no? Sí, quién lo convenció. Yo, digamos, que eso tiene que... Yo, para mí, que lo convenció de Inger, ¿no? Por eso, ahí empezaron un poco los distanciamientos que terminaron con ese lío en Guadalajara, con el cuadrilátero, con el drama que hubo con John Ryder. Yo creo que ahí, pero empezó con Vivol. Yo creo que con Vivol les vendió... Les vendió a Gato por Liebre. O sea, porque nadie explica cómo fue una pelea cuando él cuidaba los mínimos detalles. Al punto que su primera pelea que tuvo que tener contra Golovki no tuvo empacho en pelearse con Zulaiman, que estuvo un año peleado con él, no tuvo empacho en soltar el título con tal de no ir a pelear en la pelea antes de negociarla en los contratos, poner clavos, una pagar de más. Esa es la vida de Canelo. O sea, ahí ves un libro abierto todo de Canelo. Oye, y señores, es un placer tener un maestro como Bernardo Pilati. Gracias, Bernardo, por estar con nosotros. Nosotros seguimos hablando. Yo más adelante quiero hablar de la pelea, pero ahora quiero hablar porque tú has puesto el tema acá y quiero continuar con este tema. Y es el tema que veamos, el despoblamiento de los supermedianos. Yo tuve la oportunidad de hablar hace unos días con Benavides, que, por cierto, Bernardo se mudó para Miami y se mudó para Miami con todo el séquito de la familia. Dice que quería un cambio de aire, que estaba ya un poco cansado de Seattle y que aquí se siente bien. Está entrenando un gimnasio muy conocido aquí, en Downtown en Boxer. Y yo, hablando con él un poquito, yo noto que él se cansó. Él se hace harto de esperar. Y yo creo que ellos guardaron la ilusión y la esperanza de que una pelea con Canelo era posible, pero que ya finalmente y de forma definitiva ellos abandonaron ese plan. Con Morel es parecido. Con Morel, las veces que he hablado con Morel, Morel, por supuesto, está convencido que él le gana a todo el mundo. Puede que no sea así. Ya veremos qué pasa con el futuro, pero él cree que tiene las condiciones y también se cansó. Se cansó de esperar. Y Morel me dice una cosa a mí. Óyeme, si Canelo ni siquiera reconoce a Benavides, ¿qué voy a esperar yo? Que soy menos conocido que Benavides. ¿Qué voy a esperar? O sea, básicamente se han ido y se han ido buscando otra cosa y se han ido a los ligeros pesados. ¿Cómo tú ves el Estado? Porque ahora recuerda, subieron a Berlanga retador ya por la AMB, si no me equivoco. ¿Cómo tú ves el Estado de la división ahora con este despoblamiento? Lo primero que veo es que, evidentemente, no salvo alguna enorme sorpresa, Carilo Álvarez le va a ganar a Bunguía. Supongo yo que le va a ganar porque es el... Analizando, incluso, digamos, en la nueva página mía, allí tengo algunos análisis de pronósticos y en el caso concreto de Canelo Bunguía, digamos, las propias apuestas se lo tienen de esa manera también. El resultado más cercano que hay en la imaginación de cualquier analista fanático es una victoria en las tarjetas de Canelo Álvarez sobre Bunguía. Puede pasar otra cosa, pero, digamos, lo que tiene mayor relevancia en términos de pronóstico es esa, una victoria de Canelo sobre Bunguía. Es obvio que después va a venir esa pelea de septiembre y va a aprovechar Canelo Álvarez, como lo ha hecho siempre, como hizo con Gildirim, que lo pusieron como mandatorio para que el Consejo no tuviera problema. Pasó ahora con John Ryder que le inventaron, digamos, una mandatoria contra el rival que quería Canelo. Gildirim era el rival que quería Canelo. Berlanga es el rival que quiere Canelo porque lo quería para ahora para mayo y lo convenció Dazón de que no o lo convenció alguien de que tenía que ser un guía. Pero en septiembre va a pelear, ¿por qué? Porque es rival elegido porque sabe que le va a ganar también. En la 168 va a quedar, digamos, la división Canelo. va a ser la división Canelo hasta que Canelo se le antoje y él va a mantener sus cinturones allí y va a seguir diciendo que hace su historia. Habrá quien le cree o no, pero eso ya es, digamos, tierra quemada, tierra arrasada. Ya no hay nada que esperar de la 168 y lo de Benavides era algo que mucha gente le insistía. Incluso yo entrevisté más de una vez a mi coterráneo Sanzo Lecovich y siempre era la pregunta que le hacía. Hasta que parece que cayeron en la realidad y dijeron nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí y se juntaron varias cosas en el, digamos, el universo conspiró a favor de Benavides al punto de que ahora el principal, que alaquín siempre me olvido el nombre del árabe. El turquial así. Exactamente. Él estableció en primer lugar un vínculo muy amigable con PBC, incluso lo publicitó en sus redes sociales, le abrieron una puerta grande a Benavides para que enfrenten en diciembre al vencedor de las posibles dos peleas de Beterbiev y Vibol y están creando, digamos, la nueva división estrella que van a ser las 175 libras por el tipo de material humano que hay allí. Al punto que el propio Canelo ha dicho no, que va, que va a caer ahora la revanche y todo aquello porque sabe que 168 tenía algún tipo de valor porque había la expectativa de que en algún momento él peleara con Benavides o peleara con Borrell. Al irse estos dos no hay más nadie. Entonces, como que Canelo va a tener esta pelea que ha sido mal promocionada que yo creo que va a tener pocas ventas. La de Munguía. La de Munguía con Canelo, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué, Bernardo? ¿Por qué? Bueno, porque de acuerdo a la información que yo tengo es un negocio de Canelo y es un negocio en el que cierta sociedad tiene zanfa. Entonces, como que ellos no han querido invertir. Han dicho no, que estemos nosotros al cansa y han gastado muy poco, quieren gastar poco dinero porque la ganancia puede ser mucha como puede ser poca pero no va a haber pérdidas porque van a lo que recauden. Entonces, pérdidas no van a tener. El asunto es que no va a ganar, digamos, es un paso, digamos, un tiro en el pie de Canelo que uno no lo entiende, será porque tiene mucho dinero pero él tenía la garantía del promotor que le llaman que eran los 35 millones, 40 millones que él lo tenía en el banco una vez aceptada la pelea que era contra Benavides. Primero era contra Charlo, Charlo no pudo que era el rival elegido. Estaba Benavides, Canelo no aceptó pero había un dinero grande que cuando Canelo firma inmediatamente ese dinero está en su cuenta también de lo que venga después. Eso ya no es hacía. Eso ya no existe. Ahora es un negocio inventado por Canelo Promotion como incluso lo dice la promoción y ellos subcontrataron a PBC para que se encargue de la logística de la distribución de la venta de boletos todo aquello y PBC va bien porque no va a perder tampoco va a ganar dinero es un buen negocio porque nadie pierde porque van a ir a lo que se recaude. Pero puede ganar poco si no se vende. No, está claro que va a ganar poco incluso ganando va a ganar poco digamos una gente de allí que trabaja en el área financiera de PBC a grandes rasgos que las personas que uno a veces consulta me decía de que el mínimo que tienen que vender para empezar a sumar la nariz son 500.000 pague por ver y yo creo que pueden venderlo pero digamos sería una hazaña que pasara los 500.000 y no porque no sea una pelea que lo pueda valer es porque hoy los tiempos han cambiado Jorge al punto de que una venta de 100.000 es importante teniendo en cuenta que hay 100.000 plataformas ya no se vende como antes porque la gente tiene acceso a otras formas de ver las peleas sin pagar legales y no legales entonces como que el pague por ver si bien han logrado como un dinosaurio mantenerlo vivo ya los números no son los de antes cuando estaba HBO que hablábamos de un millón un millón y medio como así tal cosa hoy vender 300.000 pague por ver es un tremendo éxito entonces ellos si venden 300.000 van a ganar dinero el problema es que no van a ganar ni cerca lo que podría haber ganado Canelo si acepta la pelea con Benavides ahora fíjate en esto antes de ir al tema ya de la pelea en sí esta pelea creo yo Bernardo a lo mejor estoy equivocado creo yo que van a apelar al tema patriótico mexicano contra mexicano se pondrán a un clic de las peleas antiguas de Vázquez contra Marquez de no sé barrera contra Morales por ahí va venderán la historia para que el público mexicano se enamore o sea el público mexicano es muy fiel muy de apoyar lo suyo ya sea porque quieren ver ganar a Munguilla o que le partan la cara a Canelo o viceversa yo creo que el público mexicano va a responder no sé si medio millón un poquito más un poquito menos ya veremos pero creo que esta pelea la van a vender hasta un punto y después venderán la de Berlanga con el tema Puerto Rico contra México yo no sé si la gente todavía está comprando eso si la gente está detrás de eso pero vamos a suponer que él le gana a Munguilla y le gana a Berlanga bueno pero después qué porque aquí no hay más nada aquí no hay más nada con todo respeto hay un par de compatriotas míos que son muy buenos William Scurio leí iglesia pero no tienen un pueblo atrás y no son conocidos cómo tú haces un negocio de 40 de 5 millones cuando no hay más nada para para ofertar al gran público cómo mantienes el negocio en esta división que te llama la división Canelo pero Jorge recuerda algo si el éxito de Canelo Álvarez es entre los mexicanos en México se va a ver prácticamente gratis porque se ve a través de Azteca que tiene un acuerdo yo no sé si Azteca le paga Canelo posible que sí pero en general no va a ser una gran cantidad en Estados Unidos la comunidad latina obviamente conoce a Canelo Álvarez está claro pero Munguía no es aquella figura es un hombre que puede llenar como llena de arenas o digamos compensa la venta de boletos en los territorios mexicanos de Texas a California pero Munguía tampoco es conocido dentro del sector anglosajón no es conocido en Europa no ha sonado porque además de ser un boxeador que todavía no ha peleado contra grandes ligas es un boxeador que ha estado protegido pero al mismo tiempo es un ser humano demasiado normal ahí tienes la prueba de lo que pasó ahora con Ryan García Devin Hainey no vendía ni estampillas regalándolas en una puerta de un correo y Ryan García estaba totalmente deteriorado por esa locura que ha transmitido en todas sus apariciones públicas sin embargo ese morbo de las últimas semanas alcanzó y sobró para venderla estoy seguro que se la vengó no digo que extremadamente bien pero estoy seguro que compensó gastos y todo y la arena estaba llena cuando 10 días antes no habían vendido ni el 30% y esto de una fuente oficial no habían vendido el 30% entonces digamos ellos lograron venderla en base a escándalos en base a gritos en base a todo lo que generó previamente esa pelea pero esto no pasa con Canelo Álvarez porque el comportamiento digamos el lenguaje corporal de Jaime Mundía es de un empleado y yo no lo he escuchado en ninguna entrevista en estos días no está todo normal está como escondido no saliendo a los medios no hay entrevistas no hay apariciones Mundía en ningún momento ha dicho no yo le voy a ganar por tal razón y él no me va a ganar a mí él no ha hablado nada es decir esta pelea ni siquiera la están vendiendo entonces eso de por sí ya enfría mucho a los clientes potenciales que hoy están en base a las tendencias la gente es totalmente hoy trending topic y esta pelea parece que fíjate tú me llamas siempre cuando es que mejor dicho hablamos nosotros previo a cada pelea y hoy al día de hoy el tema sigue siendo Reagan García y ni se habla de Canelo eso tendría que preocuparlos a los que tienen algún interés en la recabación bueno señores seguimos aquí con el maestro Bernardo Pilati un hombre que francamente yo respeto muchísimo mi querido maestro vamos a la pelea ya para terminar la pelea tú decías que ojalá 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 hacer una buena pelea ojalá que no esto ojalá que yo cuéntame qué tiene que hacer Jaime Munguía yo creo que Jaime Munguía en mi opinión lo que yo siempre he pensado dos cosas primero atacar rápido y segundo atacar el cuerpo yo no recuerdo una pelea donde otro peleador haya atacado el cuerpo de Canelo como lo puede hacer Jaime Munguía quizás porque enfrentó como mexicano que hayamos conocido al perro angulo que ya estaba ido por completo y enfrentó a un Chávez Junior que estaba demacrado pero yo creo que Munguía con la fuerza de la juventud con el poder que tiene que si lo tiene puede atacar el cuerpo sabemos que Canelo tiene barbilla lo ha demostrado estas 24 rounds contra Golovkin tiene barbilla pero no hemos visto Canelo cómo va a reaccionar ahora a los 32 años cuando alguien lo fuerce en las zonas blandas como se dice por ahí y lo otro yo decía que tiene que temprano empezar a a trabajar porque Canelo es un peleador de ritmo es un peleador de cierto pace como dicen en inglés y cuando empieza a trabajar con su gancho y con su volado es más complicado empieza a ganar round a ganar round y a ganar round ¿qué tú crees que tiene que hacer Jaime Munguía para de alguna forma cambiar la narrativa? Yo creo que en primer lugar hay que aprender mucho de lo que enseñó al mundo completo sobre Canelo Dimitri Vibolt Dimitri Vibolt desnudó la mayor carencia de Canelo Álvarez que es su cardio es un hombre que tiene un cuerpo de 154 147 en un peso de 175 es alguien que es demasiado apretado por tema muscular por tema cárnico que le impide mantener un ritmo respiratorio similar durante toda la pelea por esa razón a partir del tercer y el cuarto asalto Canelo Álvarez empieza a tomarse descansos y esos descansos fue los que utilizó Dimitri Vibolt va Canelo ahora contra un hombre más joven que ha demostrado en estas peleas por ejemplo pese a su edad en su pelea contra el ucraniano perdón que se me va el nombre Derevyanchenko lo sometió a un ritmo intenso de pelea y él lo pudo superar lo pudo responder él ha mejorado en algunos aspectos ahora con Freddy Roach yo lo que pienso es que tiene que pasearlo y tiene que utilizar todo el cuadrilátero recuerda que Canelo Álvarez les exige a sus rivales cuadriláteros pequeños porque sufre siente un cuadrilátero demasiado grande en los desplazamientos no por aquello que tenga pie plano sino porque lo va desgastando y le va rompiendo el tren de pelea en ese caso yo imagino que lo más inteligente sería tres o cuatro asaltos de desparreo trabajando a distancia moviéndose retrocediendo y obligando a Canelo a que se mueve y que lo vaya a buscar es un error ir al intercambio con Canelo Álvarez porque Canelo Álvarez como tú dices resiste mucho y en la corta él golpea muy fuerte pero desde la media distancia aprovechando que cuando Canelo quiere conectar los ganchos se abre y se arregala prácticamente dejándolo desgastarse y empezar a apretar después del septo del séptimo asalto es decir que las entradas de Munguía estén más tiempo adentro allí en la zona quemante soltando golpes duros golpes de poder con un Canelo Álvarez que ya va a estar cansado yo creo que esa debe ser la mejor metodología es decir no apretar temprano desgastarlo cansarlo temprano empezar a intercambiar sin entrar en la zona quemante allí los asaltos intermedios y apurar del séptimo y del octavo para adelante porque seguro que Canelo va a sentir el peso de la pelea y digamos del propio desgaste vimos a un Canelo que terminó casi respirando por la boca en los últimos rounds contra Golovkin vimos a un Canelo que a ver fue bastante gris en la pelea contra John Ryder y que no pudo hacerle daño un daño considerable a Ryder Ryder terminó en pie terminó tirando golpes y vimos a un Canelo que no yo digo que no podemos sacar nada de lo que hizo contra Charlo porque Charlo no vino a pelear la gente que dice porque bien vimos a Canelo yo digo bueno no sé si lo vimos bien no peleó entonces tomando en cuenta esas tres últimas actuaciones Bernardo tú eres el grupo que dice que ya los mejores días de Canelo quedaron atrás o que Canelo digamos que no estaba motivado del todo y que todavía está en su prime cuál es la verdad de Canelo en este momento es que es normal eso que pasa estamos ante un hombre que tiene no se debe tener 400, 500 y quizás me quedó corto millones no solo en efectivo sino en inversiones y es una máquina de producir dinero porque ha tenido gente muy inteligente que lo ha asesorado por ese lado como yo lo hablaba con alguien me lo decía gente del boxeo donde se equivocó Canelo fue en meterse ahora de promotor esta es otra historia pero esto que hicieron ahora con Zafra es un terrible error porque no es un promotor tiene licencia de promotor pero no lo es y han querido manejar algo que lo están manejando de muy mala manera pero no hay que negarle a Canelo Álvarez que en primer lugar es un empresario millonario que ha sabido elegir la gente que lo asesora aparentemente en México le va muy bien invierte dinero y gana mucho dinero y entiendo que Canelo Álvarez si sigue en el boxeo es porque necesita por un término de imagen a Canelo lo van a reconocer hasta el último día de su vida como un boxeador cuestionado no pero un boxeador un boxeador histórico entonces necesita eso para mantenerse vigente para lograr contratos para que le abran puertas por eso se ha mantenido en el boxeo pero es un hombre totalmente aburruesado que sus mejores días ya pasaron y su propia hambre ya no existe bosísticamente y además él le dedica demasiado tiempo a otras cosas a la actividad social a disfrutar de su dinero a disfrutar de su imagen que es una imagen exitosa al golf y a otras cosas que no necesariamente está enfocado en el boxeo y esa falta de enfoque le pasa la cuenta en una pelea digamos exigente por eso yo te decía si Munguía sube a pelear en serio yo tengo mucha expectativa que le pueda ganar por esa razón porque Canelo Álvarez ya hace rato que dejó de ser un boxeador de primer nivel él hizo un promedio hacia abajo hace rato y hablando de eso tomando en cuenta lo que tocabas de decir tomando en cuenta que Munguía dio un paso de avance con el terrible no creo que mucho pero es un paso de avance y tomando en cuenta que lució mejor contra Ryder ¿cuánto más puede crecer Munguía? ¿hay espacio para crecer a los 27 años? ¿tiene todavía algo más? ¿puede Freddie Roach traer algún tipo de magia como quizás hizo Derrick Jane con 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 García? Bueno porque a Munguía eran pocas cosas que había para resolverle eran cosas endémicas yo creo que el gran error que cometieron con Munguía fue la la mala transición hay que también digamos darle el beneficio de la duda porque la transición de Munguía fue demasiado rápida él era un boxeador que estaba teniendo una muy buena carrera en México y de golpe cuando el Clemuterol de Canelo en el 2018 en febrero lo llaman a Munguía como posible rival de Gennady Golovki y la comisión dijo que no y la comisión de Atlética Nevada dijo que no pero inmediatamente le dan aquella pelea de título de la 174 exactamente y él aterriza sin paracaídas sin estar preparado en el primerísimo primerísimo nivel y allí es donde comienzan a manejarle su carrera a la sombra de Canelo Álvarez esperando la oportunidad de dar el zarpazo y colocarlo a él como la cara del boxeo mexicano sabiendo que siempre este uno o este el otro México siempre ha tenido una cara alguien que los representa y que gana muchos millones por esa sola razón y vieron el negocio por ese lado típico de Golden Boy y de Oscar de la OE y Sanfer se subió hacia avión y lo han traído por un camino una ruta paralela repleta de pozos pero sin peligros entonces han evitado que aprendiera le pusieron un gestionante un gestor como el terrible Morales que es más un político que un entrenador que para mí no le aportó absolutamente nada yo creo que lo retrasó entonces hay cosas que debieron resolver antes que las está resolviendo ahora Freddy Roach cosas sencillas su ritmo de pelea su defensa el pelear en retroceso el de repente salir por ángulos y poder volver para golpear porque tiene brazos largos y tiene buena pegada cuidado un día pega como una mula él pega muy duro y sabe pegar sabe mandar los golpes rápidos darle trayecto y sabe hacerlos explotar en sus rivales por ese lado y además es guapo un día realmente es guapo entonces hay defectos que los están resolviendo el punto es que da el tiempo para resolverlos y en segundo lugar el aspecto mental de cómo han manejado esta pelea porque la han manejado más como un negocio que como una pelea por ahí capaz que en un día le dice Sanfer tú subes y pierdes no pasa nada porque incluso ya Fernando Beltrán en sus declaraciones tú te das cuenta que él no habla como aquel que está seguro que su pupilo va a ganar habla como que ya cumplieron y que quedaron bien la pelea es el premio es que la pelea es el premio porque han logrado lo que todos buscaban en su día de pago entonces bajo esa perspectiva uno puede esperar que un día suba presionado a que no puede lastimarlo a que va contra su empleador entonces claro eso baja cualquier tipo de digamos de esperanza de ver a un individuo jugándosela para ganar quizás estamos equivocados pero eso es lo previo a lo que aparece ¿verdad? Con esa para ir cerrando ya Bernardo tu predicción de esta pelea nunca que yo recuerde a Noqueado Canelo nunca han noqueado a Munguía podemos ver aquí el primer nocao para alguno de los dos o sencillamente la pelea termina por puntos cualquier cosa que no sea una victoria de Canelo en los puntos para mí va a ser una enorme sorpresa me sorprendería incluso que Canelo consiguiera noquear porque Canelo hace rato que no tiene condiciones de noquear él no es un noqueador él ha noqueado muchas veces como admis y tiringa a mucheadores que se cayeron solos pero ha enfrentado hombres muy debilitados y no ha conseguido noquearlos en Munguía es alguien que aguanta golpeo entonces veo difícil que lo pueda noquear es una pelea que se supone va a ser por algunos momentos incluso un poco aburrida porque va a haber mucha especulación del lado de Munguía y no se la va a jugar evidentemente y Canelo tiene que ir protegiendo su cardio se toma descansos entonces hay momentos en que va digamos va a poner presión va a ser agresivo pero hay momentos que se va a descansar se va a recontar en las cuerdas y hay que ver si Munguía se anima a ir a castigarlo de verdad esa es una de las dudas por ese lado entonces yo veo una pelea de mucha especulación una pelea que se va a ir a la distancia y va a ganar la Canelo por puntos quizás unánime e incluso lo podría ganar por alguna decisión dividida en función de que puede ser que como no va a haber tanta acción de la buena ni va a prevalecer Canelo demasiado encima de Munguía va a ir ganando a Santos Cerrados por causa de que es Canelo entonces yo lo veo digamos que un pronóstico incluso ya es público desde hace rato es una victoria de Canelo en las tarjetas si gana Munguía es una sorpresa si no queda Munguía es una tremenda sorpresa al punto de que ya vemos lo que pagan en las apuestas uno cada día paga creo que en este momento está en según la casa de apuestas está entre 1.200 y 1.500 cada 100 dólares según el asalto puede pagar mucho más todavía incluso la victoria de Munguía está pagando muy bien entonces está claro que hay un gran favorito reconocible que tiene que ganar que es Canelo y pienso que va a ganar por puntos y si gana por puntos Canelo pero es una pelea a los riders ¿qué diría esto? el negocio también vuelve a tambalearse porque después ¿quién quiere ver más de Canelo? es porque el problema es que hay mucha ceguera en ese aspecto a eso no les importa a ellos les parece yo creo que digamos el punto de inflexión no es como gane Canelo sino lo que recaudan con este invento Jorge eso es lo que yo creo que es digamos ese es el peor enemigo que tiene Canelo en esta pelea puede haber otro enemigo más que es la platea en caso de que esté allí David Benavides le van a gritar de todo y lo van a condicionar eso puede ser una posibilidad de hecho yo lo manejo en algunos videos pero creo que el enemigo el enemigo oculto que tiene Canelo Álvarez es que el negocio no salga bien porque este es un negocio de Canelo ellos se tiraron al agua pensando de que alcanza con que sea una guerra entre dos mexicanos y ya no teníamos ni siquiera que promocionarla Jorge no han hecho giras no han hecho conferencias hicieron un solo frente a frente donde parecen dos buenos amigos ahí esperando una pelea no han hecho nada nada porque ellos creen que ya alcanza soy Canelo soy Canelo y todo está resuelto ya está todo resuelto entonces por eso te digo si si la cosa sale mal en el negocio incluso yo yo no sé claro en uno de mis videos yo una de las cosas que comento es que esto va a cambiar muchas cosas y que seguramente en septiembre la pelea Canelo sea una revancha con un guía o sea esa pelea contra Berlanga se la van a dar a PBC se la van a dar a Son se la van a dar a quien sea a Triller igual pero ellos ya no la van a realizar para que la vendan para que la vendan porque ellos con esto se van a llevar un susto pensando que pueden ganar mucho pero no van a ganar mucho ese es el punto bueno señores hemos tenido el gran placer de que Bernardo Pilati un maestro nos regale su tiempo su tiempo precioso para ustedes acá yo creo que lo que está por encima de todo es darte las gracias Bernardo por tu apoyo por tu comprensión y decirte que estamos aquí para lo que te guste muchas gracias hermano si lo mismo te queremos mucho te quiero mucho estimado Jorge estamos siempre en la orden y que bueno que podamos tener este tipo de tartulias hablando de lo que más nos gusta que es el boxeo de lo mejor nivel bueno gracias hermano